Buenos días queridos alumnos, les saluda mi Miriam y el tema que vamos a desarrollar en el curso de aritmética es organización de datos en una tabla de frecuencias y para esto vamos a recordar la clase anterior en estadística ¿Qué era la estadística? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recopilar datos organizarlos y analizarlos para determinar conclusiones de manera acertada los datos que he obtenido los voy a organizar y eso es lo que voy a hacer en la clase de hoy es la organización de estos datos y para esto va a observar y leer el siguiente texto que tiene como título forma tamaño y color la profesora Patricia del curso de matemática muestra a sus alumnos de cuarto de primaria en la pizarra imágenes de figuras geométricas los alumnos reconocen rápidamente las figuras geométricas y me piden responder las siguientes preguntas en la pregunta número uno me dice ¿Cómo puedes organizar las figuras geométricas? en la pregunta número dos me dice ¿Cuántas figuras geométricas hay en total? ahora como observo acá en la imagen las figuras geométricas que hay serían el círculo, el cuadrado y el triángulo lo puedo organizar en tres grupos y a partir de lo que he observado voy a construir mis aprendizajes construye tus aprendizajes analiza la situación anterior observa que las figuras geométricas se pueden organizar en tres grupos círculo, cuadrado y triángulo para esto voy a construir una tabla para el conjunto de datos que tengo aquí ahora voy a organizar tres grupos círculo, cuadrado y triángulo y lo voy a llevar a una tabla esta tabla que observo acá acá tengo triángulo, círculo y cuadrado y voy a proceder a contar cada una de las figuras ¿Qué viene a ser el conteo? consiste en colocar una marca o un palote por cada objeto que cuente a ver, vamos a realizarlo aquí aquí tengo observa esta imagen y tengo un primer triángulo por lo tanto tengo que poner un palote acá tengo otro triángulo otro palote acá otro triángulo otro palote acá un triángulo otro palote ahora cuando llegue a cuatro el quinto palote ya no va a ser de manera vertical sino va a ser diagonal diagonal porque es una forma más fácil de contarlo porque si te pongo tantos palitos seguidos va a ser muy difícil de fijarse y contar bien en cambio cuando cruzo un palote ya sé que todo esto equivale a cinco hasta ahí había cinco y más ese triángulo sería seis entonces en total tendría seis triángulos acá voy a proceder a contar los círculos a ver acá cuento sería uno dos tres cuatro y cinco entonces por cada objeto que observo voy a colocar una marca sería un palote en forma diagonal y el quinto sería un palote en forma diagonal entonces ahí tendría cinco círculos ahora voy a contar los cuadrados acá tendría uno dos tres y cuatro cuadrados entonces voy a colocar ese resultado abajo en mi tablita cuatro uno dos tres cuatro entonces en total tendría cuatro cuadrados ya y si sumo sumo el total sumo todo la cantidad de figuras que hay sería quince y si me voy a mi gráfico a mi figura puedo contarlo comprobar que son quince uno dos tres cuatro cinco por tres sería quince entonces el total de figuras que tendría sería quince figuras y a partir de este gráfico que he construido voy a verificar las respuestas ahora en la uno me dice cuál es la figura con mayor frecuencia frecuencia quiere decir el número de veces que se repite el mayor número de veces que se repite a ver cuál sería la figura con mayor frecuencia aquí sería el triángulo sería el ciclo sería el cuadrado y si observo los valores sería el triángulo entonces cuál sería la figura con mayor frecuencia sería el triángulo acá en la pregunta dos dice cuál es la figura con menor frecuencia que se repite menos veces cuál sería el cuadrado que sólo tiene cuatro y coloco aquí cuadrado a ver dice cuántas figuras son círculos voy a mi tablita que he construido y cuántas figuras son círculos sería cinco cinco figuras son círculos y la pregunta cuatro me dice cuántas figuras hay en total ya lo obtuve ¿no? consiste en sumar cada una de las figuras que he contado sería 15 entonces tendría 15 figuras en total acá organización de datos dice cuando se obtienen los datos estos deben estar organizados en una tala de frecuencias que luego que luego se representará en un gráfico estadístico ¿y qué es una frecuencia? como les dije anteriormente es la cantidad de veces que se repite un dato a eso se llama frecuencia la cantidad de veces que se repite un dato y acá me dice en el ejemplo me da analiza la tabla de frecuencia el gráfico muestra la preferencia de algunos platos y me da aquí los sabores de los platos tallarines causa escabeche y ceviche bueno sería mejor poner acá platos ¿no? más que sabores platos a ver y acá ya me da el conteo de esos de esos este platos acá tallarines sería acá 5 más 5 más 1 sería 11 11 personas respondieron que les gusta los tallarines ahora la causa acá sería 5 más 5 10 11 12 13 su frecuencia es 13 13 personas les gusta la causa acá en escabeche tengo 5 más 5 más 5 15 15 personas respondieron que les gusta el escabeche a ver en el ceviche 5 más 5 10 más 5 15 más 2 17 17 17 personas respondiendo respondieron que les gusta el ceviche ahora ¿cuál sería el total de personas encuestadas que se le preguntó qué platos les gustaba? en total sería sumar cada uno de los grupos sería 56 y voy a responder las siguientes preguntas me dicen la ¿a cuánto les gusta la causa? entonces observo aquí me voy aquí causa ¿a cuánto les gusta la causa? a 13 personas respondieron que les gusta la causa en la B me dice ¿qué plato es el menos preferido? el menos preferido es aquel que fue menos votado entonces me voy a mi tablita y observo ¿quién tiene menor menor valor? sería en este caso el 11 ¿qué plato es el menos preferido? sería los tallarines en la C dice ¿qué plato es el más preferido? el más votado ¿a quién más les gusta? ¿qué plato más les gusta? sería el ceviche 17 17 personas respondieron que les gusta el ceviche pero me dice ¿qué plato es el más preferido? sería ceviche ¿no? ceviche dice en la D ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿cuántas personas se les hizo la pregunta? ¿cuántas personas fueron? 56 personas y coloco 56 ahora vamos a resolver algunos ejercicios dice ejercicios resueltos a ver a ver a ver lo ubicamos mejor para observarlo bien dice en la pregunta número uno dice Juana hizo una encuesta a un grupo de alumnos de su aula preguntó a cada niño o niña cuántos hermanos tiene y obtuvo las siguientes respuestas esos fueron los datos obtenidos lo que recopiló Juana al preguntarle a sus compañeros cuántos hermanos tiene entonces acá los datos que tengo es 2 1 3 ¿qué más? 4 0 esos son los datos que tengo los que tienen dos hermanos los que tienen un hermano los que tienen tres hermanos cuatro hermanos y los que no tienen ningún hermano esos son los valores que tengo son los datos entonces eso lo voy a llevar a una tabla de frecuencia voy a organizar esos datos entonces acá coloco el número de hermanos acá los que no tienen ningún hermano acá los que tienen un hermano dos hermanos tres hermanos cuatro hermanos he procedido a organizar esos datos lo siguiente que tengo que hacer es contar cuántos tengo de esos datos a ver ¿cuántos tienen cero hermanos? a ver ningún hermano sería uno dos y tres por lo tanto tengo que hacer tres marcas o tres palotes y mi frecuencia sería tres a ver dice los que tienen sólo un hermano un hermano sería uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho entonces voy a hacer marca respectiva uno dos tres cuatro ya le dije que en el quinto es una diagonal ahí sería cinco seis siete ocho ¿cuál sería su frecuencia? ocho veces se repite ese dato acá en la acá dice dos ¿cuántos niños tienen dos hermanos? ah procedo a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ah tendría que ser nueve palotes uno dos tres cuatro y el quinto ya le dije que era una diagonal ya y coloco lo que falta ¿no? uno dos tres cuatro sería nueve aquí ¿cuántos niños tienen tres hermanos? procedo a contar sería uno dos tres cuatro cinco nada cinco uno dos tres cuatro y el quinto es una diagonal este sería el quinto y cinco niños respondieron que tienen tres hermanos ahora ¿cuántos niños tienen cuatro hermanos? también procedo a contar voy a mi datos tendría uno y dos y hago dos palotes y dos niños respondieron que tienen cuatro hermanos en realidad lo que tendría que hacerse es una marca por cada dato que obtengo pero para hacerlo más rápido he contado en forma general y lo he colocado las marcas ahora ¿cuánto sería el total? procedo a contar el número de datos acá sería tres más ocho once más nueve veinte más cinco veinticinco y más dos veintisiete a ver voy a comprobar si es cierto que son veintisiete los niños que respondieron a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por tres sería veintisiete entonces hice muy bien mi conteo una vez que hemos terminado de construir nuestra tabla de frecuencias vamos a responder las preguntas dice contesta las preguntas a ¿cuál es el número de hermanos que tiene mayor frecuencia? me voy a mi tablita de frecuencias y me voy a la columna de frecuencias y observo los valores aquel que tenga mayor frecuencia a ver acá sería el nueve ¿no? y voy aquí a los que tienen dos hermanos son los que poseen mayor frecuencia entonces acá la pregunta me dice ¿cuál es el número de hermanos que tiene mayor frecuencia? son los que tienen dos hermanos la B ¿cuántos alumnos tienen tres hermanos? ah me voy a mi columna de número de hermanos y me voy al número tres dice ¿cuántos alumnos tienen tres hermanos? ah ya tres hermanos tienen cinco alumnos y coloco el número cinco en la C dice ¿cuál es el número de hermanos que tiene menor frecuencia? ¿cuál es el número de hermanos que tiene menor frecuencia? y me voy a mi columna de frecuencias ¿cuál es el que tiene menor valor? sería acá el dos ¿cuál es el número de hermanos? me está preguntando el número de hermanos que tiene mayor de menor frecuencia sería los que tienen cuatro hermanos y acá podría cuatro en la D dice ¿cuántos alumnos tienen más de dos hermanos? ¿cuántos alumnos tienen más de dos hermanos? aquí acá están los que tienen ser un hermano un hermano dos hermanos pero no me están pidiendo dos me dicen ¿cuántos alumnos tienen más de dos? si me están hablando más de dos serían los que tienen tres y también tienen cuatro entonces ¿cuántos alumnos son aquellos que tienen más de dos hermanos? sería la suma de estos dos sería cinco más dos siete ¿cuántos alumnos tienen más de dos hermanos? sería siete ahora la pregunta es ¿cuántos alumnos tienen entre uno y tres hermanos? en ese intervalo está entre uno y tres hermanos entre uno y tres hermanos ¿cuántos alumnos son? entre uno y tres hermanos sería uno dos y tres sería entonces sumar ocho más nueve más cinco ocho más nueve sería diecisiete más cinco veintidós entonces veintidós alumnos tienen entre uno y tres hermanos ahora vamos a la pregunta número dos me dice la profesora Sonia pregunta a sus alumnos de cuarto cuál es su peso y estas fueron sus respuestas estas son las respuestas que obtuvo no y acá hay treinta y dos kilos treinta y cinco kilos treinta y un kilos treinta y dos kilos y así no acá podríamos poner cuál es su peso en kilogramos podríamos poder no en kilogramos ya entonces esas fueron las respuestas ahora tengo que ver qué datos tengo tengo acá el valor de treinta y dos tengo treinta y cinco tengo treinta y uno nuevamente tengo treinta y dos treinta y uno treinta y cuatro y treinta y tres entonces los datos que tengo serían treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro y treinta y cinco esos son los datos no tengo ni treinta ni treinta y seis esos son los datos que tengo nada más entonces voy a pasar a contar hacer el conteo de cada uno de estos datos aquí tengo los que pesan treinta y uno voy a empezar a contarlos sería uno dos tres y cuatro cuatro niños pesan treinta y un kilogramos entonces hago mis marcas uno dos tres cuatro cuál sería mi frecuencia cuatro como les dije anteriormente tendría que hacer una marca por cada objeto que cuente pero para hacerlo más rápido estoy contando en general y después estoy haciendo las marcas para mi conteo ahora ¿cuántos niños pesan treinta y dos kilogramos? a ver voy a pasar de a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete siete marcas tendría que ser uno dos tres cuatro ya saben que el quinto es una diagonal cinco seis y siete y tendría una frecuencia de siete aquí treinta y tres a ver los niños que pedan treinta y tres kilogramos entonces me voy aquí en mi tablita tendría uno dos tres cuatro y cinco cinco niños pesan treinta y tres kilogramos uno dos tres cuatro y el quinto sería una diagonal ¿no? cinco niños pesan treinta y tres kilogramos a ver treinta y cuatro kilogramos voy a ver contar los que pesan treinta y cuatro kilogramos tendría uno dos y tres entonces hago tres marcas uno dos y tres y coloco la frecuencia sería tres la cantidad de veces que se repite un dato se llama frecuencia ahora los que pesan treinta y cinco kilogramos procedo con uno dos tres cuatro cinco solamente cinco sería uno dos tres cuatro y el quinto es una diagonal cinco y coloco el número cinco ya ahora también que pueden hacer ustedes para que no se confunda con la cantidad de datos a veces no lo observan bien por cada vez que cuente un número lo tachan ponen una rayita acá entonces de esa manera va a ser más fácil contarlos ya ahora voy a proceder a hallar el total de personas que fueron encuestadas a ver aquí sería cuatro más siete once más cinco dieciséis más tres diecinueve más cinco veinticuatro y vamos a comprobar a ver si son veinticuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho por tres veinticuatro y después que hice mi tabla de frecuencias tengo que responder las preguntas dice contestan las preguntas dicen la ¿cuántos niños pesan treinta y cuatro kilogramos? ¿cuántos niños pesan treinta y cuatro kilogramos? entonces me voy a mi tablita de los que pesan treinta y cuatro ¿cuántos pesan treinta y cuatro kilogramos? ah ya ¿cuál es mi frecuencia? ¿cuántas veces se repitió este dato? ah tres veces entonces tres niños pesan treinta y cuatro kilogramos ¿cuántos niños pesan entre escuchen bien esta palabra entre treinta y tres y treinta y cinco? ah ya entonces me voy a mi treinta y tres y me treinta y cinco en peso cuando me dice entre es todo ese intervalo desde treinta y tres hasta treinta y cinco entonces serían los que pesan treinta y tres treinta y cuatro y treinta y cinco me voy a mi frecuencia sería cinco tres y cinco y la suma de estos de acá sería trece entonces trece niños pesan entre treinta y tres y treinta y cinco a ver continúo la C dice ¿cuántos niños pesan menos de treinta y cuatro kilogramos menos de treinta y cuatro voy a donde los niños pesan treinta y cuatro kilogramos pero no me están pidiendo los que pesan treinta y cuatro sino los que pesan menos de ese valor ah los que pesan menos de ese valor son los que pesan treinta y tres treinta y dos y treinta y uno y voy a mi frecuencia los que pesan menos serían cuatro siete y cinco ¿cuánto sería? cuatro más siete once más cinco dieciséis ahora vamos a la D dice ¿cuántos niños en total pesan treinta y uno y treinta y cinco? me está diciendo en total tengo que sumar los que pesan treinta y uno y pesan treinta y cinco a ver los niños que pesan treinta y uno y pesan treinta y cinco los que pesan treinta y uno son cuatro niños y los que pesan treinta y cinco kilogramos son cinco niños cuatro más cinco sería nueve acá en la E ¿cuántos niños más ¿cuántos niños más pesan treinta y dos kilogramos que treinta y cuatro kilogramos? ¿cuántos niños más? estoy comparando cantidades cuando comparo cantidades siempre tengo que hacer una sustracción de números ¿cuántos niños más? ¿cuántos niños menos? siempre va a ser una sustracción y tengo que proceder a restarlos a ver ¿cuántos pesan treinta y dos? siete niños ¿cuántos pesan treinta y cuatro? tres niños ¿cuántos niños más pesan treinta y dos que treinta y cuatro kilogramos? ¿cuántos niños más? ah cuatro niños ¿no? cuatro niños y acá coloco el día cuatro en la pregunta número tres me dice Sergio hace una encuesta en su aula para averiguar el tipo de película que le gusta a sus compañeros obteniendo los siguientes resultados a ver estos son los resultados que obtuvo Sergio cuando hizo las preguntas a su compañero para ver qué tipo de película les gusta y les gusta a ver entre cómicas acción terror musical y esos son los datos que tengo porque de ahí se repite cómica se repite acción se repite terror y se repite musical entonces los datos que tengo serían cómica acción terror y musical y voy a proceder a contarlos ¿cuántos les gusta cómica? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho pues niño le gusta cómica entonces sería uno dos tres cuatro y ya saben que para el quinto voy a hacer un palote en forma diagonal cinco seis siete ocho y tengo una frecuencia de ocho ocho veces se repite este mismo dato ¿a cuánto le gusta de acción? procedo a contar uno dos tres cuatro cinco 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 sería uno dos tres cuatro y el quinto es un palote en diagonal y coloco la frecuencia de cinco ¿para cuánto les gusta de terror? voy a contar uno dos tres cuatro cinco y seis entonces tendría seis uno dos tres cuatro el quinto es un palote en forma diagonal y seis a ver ya que colocaría seis ¿y a cuánto le gusta musical? cuento uno dos tres cuatro cinco y seis también seis uno dos tres cuatro el quinto es un palote en forma diagonal cinco y seis y coloco seis acá y voy a proceder a sumar sería ocho más cinco trece más seis diecinueve más seis veinticinco y voy a comprobar ¿no? que alguno haya pasado por alto ¿no? sería uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco y cinco por cinco veinticinco entonces está bien conté bien después de revisar la tabla de frecuencia puedo responder las preguntas a ver dice contesta las preguntas ¿qué tipo de película prefieren más? entonces si yo voy a mi tabla de frecuencias tengo que darme cuenta que el tipo de película que prefieren más tiene que ser tiene que ser aquel que tiene la mayor frecuencia y aquí quien tiene la mayor frecuencia serían los que prefieren ver la película cómica ¿qué tipo de película prefieren ver más? la película cómica b ¿qué tipo de película prefieren menos? entonces voy a mi tabla de frecuencias a mi columna de frecuencia y aquel que tiene menor dato o menor valor es aquel que eh prefiere menos ver la esa película ¿no? en este caso sería la de acción coloco acá acción en la c ¿cuántos alumnos más prefieren película de terror que película de acción? ¿cuántos alumnos más recuerden esta palabrita que ya anteriormente les he dicho cuando me dicen cuántos alumnos más cuántos alumnos menos estoy haciendo comparación de números y cuando comparo números voy a hacer una sustracción entonces ¿cuántos alumnos más prefieren ver la película de terror que la de acción? la película de terror prefieren ver 6 y la de acción 5 ¿cuántos alumnos más prefieren ver la de terror que la de acción? y resto 6 menos 5 sería 1 un alumno más prefiere ver película de terror que de acción dice en la de ¿cuántos alumnos más prefieren película cómica que musical? ¿cuántos alumnos más prefieren película cómica que musical? cómica 8 niños musical 6 entonces yo cuando comparo estas dos cantidades cuando me preguntan más o menos ¿ya? entonces tengo que hacer una comparación de cantidades tengo que hacer una sustracción 8 menos 6 sería 2 dice ¿cuántos alumnos más prefieren película cómica que musical? 2 alumnos más en la E ¿cuántos alumnos en total prefieren las cómicas y de acción? en total tengo que hacer una adición de números cómicas y de acción y me voy a mi tablita de frecuencias ¿cuánto les gusta ver películas cómicas? 8 ¿cuánto prefieren ver? a ver que me preguntan acá acción sería 5 ¿cuántos alumnos en total les gusta ver películas cómicas? y acción sería 8 más 5 sería 13 13 13 ya entonces eso sería todo chicos ya esta clase lo hemos visto el año anterior hemos hecho estadística hemos hecho conteos hemos elaborado también tablas de frecuencias hemos hecho también estas clases de preguntas no es difícil es muy sencillo lo primero que tienen que hacer es identificarlos los datos ya que no se repita ubicarlos en mi tablita de frecuencia y de ahí proceder a contarlos tengo que proceder a contar cuántos tengo cuántos datos tengo primero hago un conteo en forma de palotes y luego escribo mi frecuencia que es la cantidad de datos que he obtenido luego de hacer mi tablita de frecuencias que es lo principal voy a proceder a responder las preguntas recuerden algo también cuando me dicen cuántos alumnos más cuántos alumnos menos recuerden estoy haciendo comparación de cantidades y cuando comparo cantidades tengo que hacer una sustracción para saber cuántos tienen más o cuántos menos y cuando me preguntan el total también tengo que hacer qué una adición ya tengo que unirlos juntarlos bueno eso sería todo chicos espero que hayan entendido gracias